Y nuevamente, para toda mi gente bailantera del norte, Haces, Haces, Propicales Y se lo vamos a dedicar, para la señora Vicky Alonso, de Palermo 3, para que lo sienta Si es que ya te has cansado, mi Carmencita, de nuestro amor Porque tú conseguiste a alguien que te ame mejor que yo Si tú ya no me quieres, porque ilusionas tu corazón Pues porque tú pensaste que no te quiero, pues dímelo Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Para vos, María Urrutiña, de Cerrillo y Anita de Valle Autódromo Y seguimos, seguimos, seguimos Si es que ya te has cansado, mi Carmencita, de nuestro amor Porque tú conseguiste a alguien que te ame mejor que yo Si tú ya no me quieres, porque ilusionas mi corazón Pues porque tú pensaste que no te quiero, pues dímelo Y si tú no me quieres amor, dímelo, por favor Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Si estás pensando dejarme amor, dímelo, dímelo Yo no sé qué va a hacer de mí, si tu amor, dímelo Y seguimos bailando y gozando, con más ahora cumbia Y vaya, para el popular llano Eso, sabor, sabor, rica Y trataré de olvidarte amor Trataré de seguir, trataré de guardar nuestro amor secreto Trataré de vivir, sin pensar en el mal que en mi pecho siento Yo te supe querer, y te supe brindar todo el sentimiento Porque yo soy feliz, porque vos sos así, todo amor y celo Y pensar que nuestro amor era secreto Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y vaya, para la sermanita Casimiro Y la rebelde de Angustago, che Con mucho sabor a cumbia ¡Epa! ¡Ja, ja! Y trataré de seguir, trataré de seguir, trataré de guardar nuestro amor secreto Trataré de vivir, sin pensar en el mal que en mi pecho siento Yo te supe querer, y te supe brindar todo el sentimiento Porque yo soy feliz, porque vos sos así, todo amor y celo Y vaya, para Olga y el tío Toti, con mucho sabor ¡Epa! Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y pensar que este amor es así, nuestro amor secreto Y con estos temas, seguimos saludando A todos los amigos seguidores, de los Aces Tropicales Y esto que dice, que dice, me dejaré llevar ¡Sé! Déjame que te lleve, pequeña mía y mi corazón Quiero que tu sonrisa, alegre un poco mi gran dolor Quiero querida mía, que no te olvide ya de este amor Porque si así ocurriera, yo sugería otro gran dolor Y vaya, para vos, Norma y Inés, con mucho sabor ¡Epa! Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar Yo te voy a amar, pequeña mía, amar, amar Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar No te haré llorar, porque conmigo feliz serás Y este tema, vamos a dedicarnos para Carlitos Aramayo Y Saquino, de Villa de los Aces Déjame que te lleve, pequeña mía y mi corazón Quiero que tu sonrisa, alegre un poco mi gran dolor Quiero querida mía, que no te olvide ya de este amor Porque si así ocurriera, yo sugería otro gran dolor Y para que no sienta, Torito Vera, el surdo Gaspar ¡Basta! Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar Yo te voy a amar, pequeña mía, amar, amar Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar No te haré llorar, no te haré llorar No te haré llorar, porque conmigo feliz serás Y para tu lado, Colita y Dani ¡Epa! Con mucho cariño, ché Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar Yo te voy a amar, pequeña mía, amar, amar Me dejaré llevar, entre tus brazos, llevar, llevar No te haré llorar, porque conmigo feliz serás Y se la dejamos, con cariño, para Mario Mano Y su señor esposa, ché Y toda la gente del rincón norteño ¡Anchela Capi, fuerza! Como cae en la puta cuando llueve Así lloro cuando tú no estás Mi corazón grita, sufre y muere Por favor, quédate un poco más Si estuvieras siempre a mi lado Como yo, quiero que tú estés Y me ames como yo te amo Nunca, nunca yo te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré, amor ¡Eso! Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Y estos son Los hace, los hace Suficales Para vos, salteñita Para vos Como caen las gotas cuando llueve Así lloro cuando tú no estás Mi corazón grita, sufre y muere Por favor, quédate un poco más Si estuvieras siempre a mi lado Como yo, quiero que tú estés Y me ames como yo te amo Nunca, nunca yo te olvidaré Y con sentimiento y cariño Para el mal salteño Rocío Y Julio Y Lucía Con mucho sabor Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Porque sufro amor Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Ya sabes, mi vida Que te quiero a vos No abras la herida Porque sufro amor Mi paragón de Carlos Latino bailable Y la señora Inés Con mucho sabor y cariño ¡Esto! ¡Ajá! Y sigue, y sigue, y sigue La cumbia A destino de los alces tropicales Sentí ternura Sentí amor Sentí tus besos Sentí pasión Sentí tristeza Sentí dolor Porque causaste desilusión Yo te quería de corazón Y me dejaste Porque amor Si tú regresas Te amaré Toda la vida Feliz seré Y para que lo sientas Mario y baja Y sigue flor Salteño ¡Esto! Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies La locura De aquella vez Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies La locura De aquella vez Y vaya un saludo Para Carlos Liendo Y toda su familia De Villa Los Ángeles Ok Y a seguir gozando Y para Desiderio Cruz Y toda la gente De San Antonio De Los Cobres Con sabor ¡Epa! Sentí ternura Sentí amor Sentí tus besos Sentí pasión Sentí tristeza Sentí dolor Porque causaste desilusión Yo te quería de corazón Y me dejaste Porque amor Si tú regresas Te amaré Toda la vida Feliz seré Y para que no sigan Bailando con sabor Para Sergio Nieman Y la mamia Elena ¡Eso! Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies La locura De aquella vez Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies Por la locura De aquella vez Seguimos y seguimos Y seguimos Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies Por la locura De aquella vez Porque yo quiero Que tú me ames Que tú me ventes Que me acaricies Con la locura De aquella vez Y sigue el baile Sigue la fiesta Y vaya Para el diputado Machaca Y los bichis De pureza Che Para que sigan vacilando ¡Qué paz! Y este es Cumbia de la buena Che Al estilo De los alces Tropicales A la mujer crecerosa A la mujer crecerosa Se enoja Se enoja por cualquier cosa A la mujer crecerosa Se enoja por cualquier cosa Y para vos Y para vos celosa Andrea Centeno Con mucho sabor ¡Epa! ¡Sí! Y de tema Va para el parrandero Mayor de Pulares El amigo Tatula Y su señor Esposa Música Luis Celosa De la pincel A seguir bailando Con más fuerza Y sabor ¡Eje! ¡Epa! ¡Ah! A la mujer crecerosa Se enoja por cualquier cosa A la mujer crecerosa A la mujer crecerosa A la mujer crecerosa A la mujer crecerosa Se enoja por cualquier cosa Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Pero volveremos ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! Y seguimos, seguimos bailando Con estas cumbias enganchadas Con más sabor Que los haces Tropicales Baila, baila ¡Así! ¡Ajá! Y para vos Omar Escudero Hay el topolero De Barrio Las Palmeritas Me siento triste Ya sin tus besos Yo ya no tengo A quien amar Hoy yo te veo Con otro hombre Y muy contenta Del brazo va ¿Por qué jugaste Con mi cariño Y me dejaste Sin tu querer? Si yo sentía Tanto cariño Tú te marchaste Mala mujer Y con mucho sentimiento Para los dos pimpilos Y el compadre Manjuso ¡Baila, baila! Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Para vos René Sandoval Y el compadre Uta De Floresta ¡Esa! Seguimos Con más sabor Me siento triste Ya sin tus besos Yo ya no tengo A quien amar Hoy yo te veo Con otro hombre Y muy contenta Del brazo va ¿Por qué jugaste Con mi cariño Y me dejaste Sin tu querer? Si yo sentía Tanto cariño Tú te marchaste Mala mujer ¿Y por qué jugaste Con mi cariño Amor? ¡Eso, eso, eso! Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Oye, pelado Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Déjala correr Y sigue, sigue la cumbia, eso Y para los hermanitos Villanueva, de Villa Floresta Para que sigan bailando, más sabor ¡Eso más! Y con el corazón, quiero saludar a Marco Antonio y Jesús Gastón Marín ¿Qué tienes tú? Que siempre yo te pienso Algo distinto que no puedo explicar ¿Qué tienes tú? Que nunca nadie pudo Enamorarme, de hacerme así pensar ¿Qué tienes tú? Y qué misterio encierras Cuando me miras, te sabes atrapar ¿Qué tienes tú? Y qué misterio encierras Cuando me amas y me haces suspirar Vamos a saludar para Silvana, Agustina y Nicolá, mis gran amores Y para vos, Clau, con mucho amor ¡Eso! ¿Qué tienes tú, amor? No te puedo contestar ¿Qué tienes tú? Que siempre yo te pienso Algo distinto que no puedo explicar ¿Qué tienes tú, amor? No te puedo imaginar ¿Qué tienes tú? Que nunca nadie pudo Enamorarme, de hacerme así pensar ¿Qué tienes tú? Y qué misterio encierras Cuando me miras me sabes atrapar Que tienes tu y que misterio encierras Cuando me amas y me haces suspirar Y sigue esta cumbia sabrosa al estilo de los hace De los hace tropicales Que tienes tu y que misterio encierras Cuando me miras me sabes atrapar Que tienes tu y que misterio encierras Cuando me amas y me haces suspirar Y vaya esta cumbia con mucho sabor Para Cuchi y Pérez y los Chango de la Sabre Y vayan pidiendo el vinito Sábado a la noche nos vamos a bailar Junto a mis amigos y unos cuantos mas Llegan las mujeres que felicidad Elijan sus parejas todos a bailar Pedimos un vinito y luego mucho mas Hasta la mañana nos vamos a chivar Y todos machaditos nos vamos a divertir Bailando con los haces Seré muy feliz Y para una gran amiga Para Fanny y Carlito Huanca Con sabor Si, si Sábado a la noche nos vamos a bailar Junto a mis amigos y unos cuantos mas Llegan las mujeres que felicidad Elijan sus parejas todos a bailar Pedimos un vinito y luego mucho mas Hasta la mañana nos vamos a chivar Y para un amigo Del Juan Rodríguez El gordito mujeriego De Barrio San Pablo Y todos machaditos nos vamos a divertir Bailando con los haces Bailando con los haces Seremos muy feliz Pedimos un vinito y luego mucho mas Hasta la mañana nos vamos a chivar Y todos machaditos nos vamos a divertir Bailando con los haces Seremos muy feliz Y este saludo cariñoso es para Juancito Salvajierra Si oye el ritmo de la noche Me voy a bailar Aunque no tengo ni un sope Yo me voy igual En la casa de un amigo Fetejando está Yo me hago el distraído Yo me hago el distraído Hago la de Juan Y esta cumbia va Dedicada para Armando Delgado Es, hace tropicales Y su familia con sabor Juan, Juan, Juan La noche se hizo pa' gozar Juan, Juan, Juan La cumbia se hizo pa' bailar Juan, Juan, Juan La noche se hizo pa' gozar Juan, Juan, Juan La cumbia se hizo pa' bailar Para vos Juan Ramón Villanueva Alias El Negrito Villa Si oye el ritmo de la noche Me voy a bailar Aunque no tengo ni un sope Yo me voy igual En la casa de un amigo Fetejando está Yo me hago el distraído Hago la de Juan Juan, Juan, Juan La noche se hizo pa' gozar Juan, Juan, Juan La cumbia se hizo pa' bailar Juan, Juan, Juan La noche se hizo pa' gozar Juan, Juan, Juan La cumbia se hizo pa' bailar La noche se hizo pa' bailar Junto a los haces tropicales ¡Esa! Juan, Juan, Juan La noche se hizo pa' gozar Juan, Juan, Juan Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Juan, 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 la noche se hizo pa' gozar Juan, 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 la cumbia se hizo pa' bailar Y para la bailanza mayor del Valle de Lerma Para la bailanza del Negrito Jorge, el Cusario Y de tema, va para mi hermano, Salvador Rodríguez Y su señora esposa, Linda Viviana Eso, 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 eso La noche yo me voy, con mi gran amor, ay que alegría Bailaremos sin parar, que felicidad siente el alma mía Yo tengo a quien amar, por lo que tú me das, la llamada mía Ella es solo para mí, que dicha me da toda esa alegría Un baño, un saludo, para Carita Yolmina Y su señora esposa, Paula Así, así, ella es muy sensacional Es mi amor, mi razón de amar Viviré por siempre feliz Ella es solo para mí Y lo baila, Roberto Rubén, su besa Y su señora Antonia, de Badulibache, con sabor Y vaya un saludo especial, para Miguel Ángel Copa El verdulero, de Villa La Sauce Eso, eso, eso La noche yo me voy, con mi gran amor, ay que alegría Bailaremos sin parar, que felicidad siente el alma mía Yo tengo a quien amar, por lo que tú me das, la llamada mía Ella es solo para mí, que dicha me da toda esa alegría Y con mucho sentimiento, para todo nuestro comprobiciano Allá en la Capiche, con sabor Ella es muy sensacional Es mi amor, mi razón de amar Viviré por siempre feliz Ella es solo para mí Ella es solo para mí Es mi amor, mi razón de amar Viviré por siempre feliz Ella es solo para mí Eso, eso, eso Esto es, Rubia de la Buena Y este tema De los Haces Tropicales Se lo voy a dedicar Para Miguelito Arena Y José Rolando Sí, sí, así Guállalo, guállalo Y de la mano del maestro Joquila Y es cumbia Más Bailar Y los Haces Tropicales Se despiden Con mucho sabor Eso De la mano De la mano del maestro Joquila En los teclados Sí En el bajo Luis En el bajo En la percusión Ale En la guitarra Chano En la voz Y el negrito Y el negrito Bernal Richard Y Jorge Antonio Y Nos vamos Hasta siempre amigos Chano Chano Chano